Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto, raro estás, de mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Ven, atrévete Y quizás tengan razón, que me puede el corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Ven, atrévete Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no deje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba La luna es una naranja Del color del carmín a medianoche Descalza tras la ventana Viendo el madritaño, golfo y canalla Las motos, el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero No se le salga del pecho Te necesito, ya ves Odio, reconoces Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierto Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorada Perdida Mi mente te necesita Llamas por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena Fui la luna llena Y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Mientras Ya te amaba Quisiera que me dijeras Una y otra vez Te quiero baby Te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado No hay duda Lo sé también Y me gustas Por eso voy a ser por ti Por ti Por ti Eternamente bella Bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa Seré la princesa encantada Que te amará Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella 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 En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorando de mí Dispara Ya estás dispuesto A morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti Por ti Eternamente bella 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 Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella 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 Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella 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 Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente 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 Eternamente bella Te amé Me quedé en la vida Y te amé Me quedé en la vida Y te amé Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Fue como fue Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fui ingenuo Al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Frío en la habitación Baje la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo Si fui ingenuo Al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia Y a voz del corazón Y a voz del corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo Y tan solo Recibir la mitad Baje la guardia Y me expuse Y me expuse Y me expuse Al dolor Caricias Mi peor error Mi peor error Tantas palabras No te amo No te amo No te amo No te amo Si no te amo No te amo No te amo Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y las frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte la oscuridad Para darte una mano Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba La gran ocasión Para escapar Del tráfico El smog Y el ruido De la ciudad Llega hoy Por medio de la publicidad El cielo y el mar En calma total Las playas tan doradas Que me pongo a llorar De emoción En cuanto tengo El sí de papá Un par de mini palas Tenis Bañador Y media tonelada De bronceador La radio Maquillaje Mis lentes de sol Voy con la casa Cuesta Soy un carajol Verano peligroso Verano criminal Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Lujo espectacular Alberca con orquesta Y suite en la orilla del mar Intento dormir Y no puede ser Los músicos tocando Hasta el amanecer Por favor Ya basta de relajo Por Dios Bikini sensual Pulseras de piel La arena pura Abraza que me quema Los pies No señor No quiero comprar Nada que no Resaca brutal Contaminación Las olas traen Grasa negra De montón De un solo lugar Para estar en paz De largo no resisto Vuelvo a la ciudad Verano peligroso Verano criminal Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Lujo espectacular Recamará y orquesta Prefiero estar en la ciudad Soy peligroso Soy peligroso Mal peligroso Soy peligroso Miles de gentes Verano fatal Verano peligroso Verano criminal Chicos pidiendo guerra Con este calor tropical Verano peligroso Lujo espectacular Ay me muero de calor Empapada de sudor Ya no aguanto este vestido Quítatelo Poco a poco Baje el sol Y la noche se asoma Solo quiero rock and roll Bózalo, bózalo Y que rico no salir de la cama Bañarte desnudita en la playa Deshazte de la ropa apretada Haz un poco lo que te dé la gana Eh oh, quítatelo Tómalo ligero Despeina tu pelo Eh oh, quítatelo Tira el maquillaje Suelta el equipaje Deja bailar Deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón La pipa, los guantes y el pantalón Todo, todo, quítatelo Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La vida no es solo trabajo Que rico parar por un rato Un churro, una chela y un tajo Ser feliz te sale barato Que rico no salir de la cama Bañarte desnudita en la playa Ay, no te metas con la ropa apretada Haz un poco lo que te dé la gana Eh oh, quítatelo Tómalo ligero Despeina tu pelo Eh oh, quítatelo Tira el maquillaje Suelta el equipaje Deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón El lipstick, el bolso y los lebutón Todo, todo, quítatelo Oh, oh Caminando, descanso Junto al mar Con mis amigos voy a gozar Tú te quitas a mi limón Trae la guitarra que quiero bailar Quítatelo yo Quítatelo 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 yo Quítatelo yo Quítat, 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 quítatelo Yo solo sigo los pasos que maneja mi destino Hoy quiero menos amantes y tener más amigos Soy reina sin coronas Conquista de tu sonrisa Voy a desnudar mi alma Sin perder la camisa yo Deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón El lipstick, el bolso y los lebutón Todos, todos, todos Todos, todos Quítate, quítate, quítatelo Oh, oh Ya quítatelo Eh-oh 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 Quítatelo Eh-oh ¡Eh, oh, quítatelo! There must be some kind of way out of here Said the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessmen, they drink my wine Plowmen, take my earth None will live along the line Nobody offered his word No reason to get excited The thief he kindly spoke There are many among us here Who feel that life is but a joke But you and I, we've been through it This is not our fate So let us not get hasty now The hour is getting late All along the watchtower Princess kept the view While all the women came and went Back from centers too Outside in a cold distance The wildcat didn't growl Two riders were approaching And the wind began to hail All along the watchtower 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 Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Alejandra Guzmán, Jean de la Leyenda Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, escribo en la vida Corazón Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, escribo en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Hoy dedico el día a sanar un corazón mal herido Haciendo que sonríe aunque ya no pueda verte Logrando corregir los errores cometidos Guardando tu amor dentro de una caja fuerte No existe un vino tinto que lo despierte Ningún medicamento que haga que yo te olvide Amarte tanto definitivo es mi temor Estar a tu lado mi peor error Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, escribo en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Yo soy tuya y nadie más Yo soy tuya y nadie más Nadie me ha besado como tú me besaste No te dije nada para no ilusionarte No dormí un segundo desde que te marchaste Para ser sincera no he podido olvidarte Y aunque otras veces yo he probado el amor Solo en tu boca un beso sabe mejor Con esos labios que me saben callar Y esa mirada hace mi ropa volar Yo soy tuya y nadie más Me llevo tuya y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel No tocas y me vuelves loca y mi locura vas a ver Yo soy tuya y nadie más Yo soy tuya y nadie más Yo me encontraste primero Fuiste un error tan sincero Tú y tus mentiras te adozas Mi corazón no es de hielo Dejaste huella en mi cama Pero al llegar la mañana Tu huella estaba en el suelo La puerta estaba cerrada Y aunque otras veces yo he probado el amor Solo en tu boca un beso sabe mejor Con esos labios que me saben callar Y esa mirada hace mi ropa volar Yo soy tuya y nadie más Me llevas al amanecer Y en un tarcoje con tu boca me supiste tan lo que hacer Yo soy tuya y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel No tocas y me vuelves loca y mi locura vas a ver Yo soy tuya y nadie más Yo soy tuya y nadie más Nadie me ha besado como tú me besaste No te dije nada para no ilusionarte No dormí un segundo desde que te marchaste Para ser sincera no he podido olvidarte Yo soy tuya y nadie más Me llevas al amanecer Y en un tarcoje con tu boca me supiste tan lo que hacer Yo soy tuya y nadie más Yo llevo tu nombre en mi piel No tocas y me vuelves loca y mi locura vas a ver Yo soy tuya y nadie más 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 Nunca quedo satisfecha Nunca quedo satisfecha Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Nunca quedo, nunca quedo Todos dicen que soy de aborazada Que a desatisfacción no conozco nada Siempre quiero más, no soy delicada Y si no me das, no me quedo sentada Y digo que no, no me quedo calado No estoy cansado No, no, no No, no, no Tú la razón No me doy por Satisfechas Y no puedo consentir Que me trates tú así Pa' te darme explicaciones Y convencerme con tus razones Porque lo nuestro se acabó Si no me das Satisfacción Repetiré Nunca quedo Satisfecha Y no me doy por Satisfecha Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más No me doy por Satisfecha No nos dicen que no soy metida Que no solamente con la comida Que le voy a hacer así me gusta la vida Que no cambiará hasta que me decida Y que lo nuestro se acabó Si no me das Si no me das Satisfacción Eh, 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 eh Que no solamente es Que no solamente es Que no solamente es Y nunca quedo satisfacción Repetiré Satisfecha Satisfecha Satisfacción No? De la respuesta Allí a lo menos New York Las dos verschilladas Si no solamente es Uneler Sibirra Sol Escxual Digas Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás, de mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Desde Puerto Rico, Picosí, a la yema De atrás de mí, la deje piedra sobre piedra Ven, atreverteo, Picosí Y quizás tengan razón, que me puede el corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Si te dicen guerrillera es que sabes de guerra Que atrás de mí, la deje piedra sobre piedra ¿Cómo es? Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Si te dicen guerrillera es que sabes de guerra Que atrás de mí, la deje piedra sobre piedra Dicen que eres lo que eres, porque eres lo que quieres Pero yo no vengo aquí, a compararte con mujeres Pero no puedes pretender, que nos tomemos sin cuidado En especial cuando yo sé de tantos labios que has besado Dicen que eres lo que eres, porque eres lo que quieres Pero yo no vengo aquí, a criticar de donde vienes Solo te ruego corazón, que si me quieres valorar Antes de irnos a una cama, nos llevemos al altar Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Si te dicen guerrillera es que sabes de guerra Que atrás de mí, la deje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre Si te dicen guerrillera es que sabes de guerra Que atrás de mí, la deje piedra sobre piedra Porque si, te dicen guerrillera antes Muevese todos Muevanse todos, al bailar, al bailar, ahora muevanse todos, muevanse todos, que pronto habrán de gozar, de gozar, al ritmo de este compás, de este compás, acaban de cantar, de cantar, viendo bailar lo aprenderás, lo aprenderás, esto ya va a empezar, va a empezar. Muevanse todos, al bailar, al bailar, que yo ya quiero gozar, que no lo quiere bailar, quiere bailar, me vas a despreciar, despreciar, voy a ponerme a llorar, a llorar, voy a ponerme a llorar. Muevanse todos, al bailar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Muevanse todos, al bailar, al bailar, come on, 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 baby, now, come on, baby. Muevanse todos, al bailar, que yo ya quiero gozar, quiero gozar, que no lo quiere bailar, quiere bailar, me vas a despreciar, despreciar, voy a ponerme a llorar, a llorar, voy a ponerme a llorar. Muevanse todos, al bailar, a llorar, a llorar, a llorar. Muevanse todos, al bailar, a llorar, a llorar. Muevanse todos, al bailar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Haré un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, enamorándome Dispara, ya estás dispuesto A morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Ya lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Desesperadamente, eternamente bella, bella Por un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Desesperadamente, desesperadamente Ando loca por toda la ciudad Me provocas, necesito más Y a nadie tienes que ir a preguntar por mí Porque ya me fui Nadie sabe nada Pero no puedo vivir sin ti Solo porque sí Quiero amarte Sin explicaciones Sabes, sabes cómo robarme Millón de pasiones No mires atrás Vamos a escapar Como ladrones Yo te espero Yo te espero por el gallecón Corre pronto Que persecución Pero vale la pena arriesgar Todo al amar Como un criminal Nadie sabe nada Pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo vivir sin ti Solo porque sí Quiero amarte Sin explicaciones Sabes, sabes cómo robarme Millón de pasiones Millón de pasiones No mires atrás Vamos a escapar ¡Como ladrones! ¡Como los extrañaba! Prepárense para este viaje dentro de mi corazón. Bienvenidos, gócenla. La luna es una naranja del color del carmín a medianoche. Descansa tras la ventana viendo el madritaño, golfo y canalla. Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol. ¿Qué estás haciendo ahora yo? Yo intento que el corazón, que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho. Te necesito, ya ves, odio, reconoces. Que necesito tener tu aliento para estar bien. Que no hay mejor alimento, que el que me das con tus besos. Llama, por favor. Soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama, por favor. Llama, por favor. Estoy tan indefensa. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. La radio con sus propuestas para un mundo feliz me desconcierta. Me pasan por la cabeza mil locuras que no tomo ni en cuenta. Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. Enamorada, perdida, mi mente te necesita. Llama, por favor. Soy un cero a la izquierda. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama, por favor. Llama, por favor. Llama, por favor. Estoy tan indefensa. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Llama, por favor. Llama, por favor. Soy un cero a la izquierda. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. No puedo�� dinero a la derecha. Practicamente una clase de leyes. El casero a la puerta y te apague el alquiler Estoy mal de los nervios Las noticias ametrallan con imágenes de Irak Mi cabeza es una bomba, sé que voy a estallar, atención Na 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 na, vivo sobre un polvorín, provocación, saquen el fuego de aquí Na 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 na, sálvese quien pueda, déjeme ir a mi aire Corren tiempos agresivos y mi chico no se entera Vive dentro de un castillo, nunca quiere abrir la puerta Dice ser feliz en las nubes, para que va a bajar, atención Na 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 na, vivo sobre un polvorín, provocación, saquen el fuego de aquí Na 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 na, este es un infierno, déjeme ir a mi aire Escondiéndonos bajo tierra, como hermano avestruz, nada cambia Na 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 na, vivo sobre un polvorín, provocación, saquen el fuego de aquí Na 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 na, sálvese quien pueda, déjeme ir a mi aire Na 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 na, vivo sobre un polvorín, provocación, saquen el fuego de aquí Na 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 na, este es un infierno, déjeme ir a mi aire No me llamas más, y te nublas en un pensamiento Ya no queda más, que un baúl tan lleno de recuerdos Esta soledad, que se fue una rutina, en mi vida ¿Qué le voy a hacer? Yo con mi guitarra y tu encana, calcina Soy solo un secreto, que tu llevas dentro Y esto no se termina Y esto no se termina Sabes cómo amar, pero también sabes salir corriendo ¿Verdad, güeyita? ¡Ah! En la tempestad, a ti sola me golpea el viento No voy a esperar, que otra vez lleve mi cuerpo, el deseo De electricidad, que se funde a fuego y se va Se termina Soy solo un secreto, que tu llevas dentro A cada momento, te nombro en silencio Soy solo un secreto, que tu llevas dentro A cada momento, te nombro en silencio Dime por cómo he llegado, tus mensajes llevo rato Y yo no me arrepiento, ya te di bastante tiempo Sé que no voy a parar hasta encontrar el amor De verdad, sin ser, sin ser Soy solo un secreto, que tu llevas dentro A cada momento, te nombro en silencio Soy solo un secreto, que tu llevas dentro A cada momento, te nombro en silencio Y esto no se termina Y esto no se termina Dime de verdad Dime de verdad Me parece realidad Todo está perfecto Pero sé que hay algo más Te digo de verdad Te digo de verdad Lo que quiero Sé que escondes a la mar Que cada vez Que cada vez Tú siempre dices Todo lo que quiero escuchar Pero Dime de verdad Lo que quieres Lo que quieres Dime de verdad Lo que quieres Lo que quieres Tú quien eres Me dudas Que tu amor es para siempre Que jamás me olvidarás Ajá Te cuento Te cuento solo un poco del misterio De mi vida Y ya verás Que no soy perfecta Pero si te puedo amar Te digo de verdad Lo que quiero Sé que escondes a la mar Que cada vez Siempre dices Todo lo que quiero escuchar Pero Dime de verdad Lo que quieres Tú quien eres Quiero estar dentro de ti Tus segredos descubrir Quiero creer Que así Será Ya que pierda la razón Abre el corazón Te digo de verdad ¿Quieren cantar? Primero las chavas Un Dime de verdad fuerte Un, dos, tres, cuatro Dime de verdad Venga Dime de verdad ¡Ahora los chicos! Dime de verdad Dime de verdad Dime de verdad Mis alegres Dime de verdad Lo que quieres Tú quieres Lo que 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 queremos Los rivales Lo que quieres Porque Y para que Y para que ser Y para que ser Y para que ser Y para que ser Estar así Tienes Yo no yo Tienes Tienes Yo no te Y no yo Yo no you Yo no yo yo ¡Ey güera! ¡Como te vuelvo a ver de mariposa rondándolo! ¡Ey güera! ¡Ten cuidado porque hoy te armo un escándalo! ¡No te atrevas a insinuarte ni de broma! ¡Te lo advierto punto en boca o te monto la de Troya! ¡Ey güera! ¡Sé que sueñas morder su corazón tierno arándanos! ¡Despiertas! ¡Nunca permitiré que vengas aquí a robármelo! ¡Peleando como gata boca arriba! ¡Pero mientras tenga vida nadie, nadie me lo quita! ¡Me siento loca por él! ¡Estoy tan loca por él! ¡Que soy capaz de morder para defender su amor! ¡Me siento loca por él! ¡Loca tan loca por él! ¡Que no me importa poner la carne en el asador! ¡Ay que va güerita! ¡Me dejaste! Y me dejaste bien, dejada Y ahora que estoy abandonada Supe lo que perdí ¡Me dejaste! Me dejaste Como una papa sin cachín Como una uña sin mugre Y la mugre eres tú Me dejaste Como un ojito sin cería Como un diente sin masillas Y la masilla eres tú Me dejaste Como a la bella durmiente Como camarón en la corriente Y al corriente eres tú Me dejaste Como un borrecho sin tequila Como un bebé sin su mamila Y al mamila eres tú Me dejaste Me dejaste Como a una cueva sin osos Como a un opal sin lo baboso Y el baboso eres tú Me dejaste Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan A los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo en contra del reloj Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería Voy a apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco El miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y sin ese toro que tú llevas en el pecho ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No desnilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada Basta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No desnilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Sé que te debes ir Por eso te ha llamado Y los pude oír Con un volumen bajo Te empezó a decir Que ya no tardes tanto Que ya te está esperando No tienes que mentir Lo supe desde cuando Te noté infeliz Y para no empeorarlo Comencé a fingir Que aquí no pasa nada Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos de la habitación Aquí fue donde tú me hacías el amor Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Que quiero hacer de cuenta Que esto no pasó Prefiero imaginar Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie entre los dos Sé que te debes ir Sé que te debes ir Que dudas el momento Para regresar Y que en un largo tiempo No podrás llamar No podrás llamar Y aquí no pasa nada Y todo está muy bien Quédate por favor Escucha los recuerdos Escucha los recuerdos de la habitación Aquí fue donde tú me hacías el amor Aquí yo te entregaba el corazón Quédate por favor Que quiero hacer de cuenta Que esto no pasó Prefiero imaginar Que siempre fui tu amor Que nunca estuvo nadie Entre los dos Entre los dos Entre los dos Y sé que a mi puerta ha llamado el amor Es que lo resto no tiene solución Sí, ya lo veía venir Sé que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir No es que sea mala onda Pero te lo voy a decir De alguien me he enamorado Y con más fuerza que de ti Tú, ya lo veía venir Sí, sacudarse la hueva Sí, ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche Para besarlas en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo Pero al final te puse en juego Sí, ya lo veía venir ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Sé que me he portado muy mal Y me encantó Ya no me llames Lo nuestro se acabó Sí, es el amor juvenil Y se verá que no nos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, es el amor juvenil Recuerda ver las fotos y los discos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco Tú, ya lo veía venir Y el salto más alto Sí, ya lo veía venir Y me pasó solo una noche para mesarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, tú, ya lo veía venir Sabes lo nuestro no iba bien No lo hagas difícil Dame un beso y dime adiós Pues si lo pienso dos, tres veces me arrepiento Así soy yo Sí, ya lo veía venir Y me pasó solo una noche para mesarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo, pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir ¡Ole! ¡Gózame, cumbia! Puede ser que me conozcas Que me besaste alguna vez Hasta me volviste loca Pero yo fui quien se fue Ya sé que la vida es corta Las palabras de papel Ya no creo en las historias Ni me gusta prometer Yo no soy de nadie Nadie me puede detener Puedo prestarte un beso y hasta mi cuerpo Pero después me iré Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Te lo digo de una vez Amigo, no hagas planes Yo no sé qué darme Nadie me conoce bien ¡Epa! ¡Ay, hombre! ¡Sabrosa! Yo soy de las que te adoran Pero jamás te rogaré Solamente es que me sobran Muchas ganas de querer Yo no soy de nadie Nadie me puede detener Puedo prestarte un beso y hasta mi cuerpo Pero después me iré Yo no soy de nadie Te lo digo de una vez Conmigo, no hagas planes Yo no sé qué darme Nadie me conoce bien Yo soy como el viento Casi nunca duermo Vivo el momento No tengo tiempo que perder Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Nadie me puede detener Puedo prestarte un beso y hasta mi cuerpo Pero después me iré Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Nadie me puede detener Nadie me puede detener Yo no sé qué darme Yo no soy de nadie 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 Conmigo, no hagas planes Yo no sé qué darme Nadie me conoce bien Yo no soy de nadie Alguien sabe que hora es Venía yo pasando por el palacio de los deportes cuando de pronto Cuando de pronto nos invitó Alejandra Guzmán a celebrar sus 20 años Y le dije a Ale, tengo miedo Me la voy a pasar demasiado bien Pero le prometí que cada vez que yo les preguntara si alguien sabía que hora era Ustedes me iban a contestar, es hora de rockear Brian Alguien sabe que hora es Malditos pecadores, necesito que se escuche Alguien sabe que hora es Pues es hora de saltar Malditos pecadores, necesito que se escuche Malditos pecadores, necesito que se escuche Malditos pecadores, necesito que se escuche Ándalo, despierta, babosa, nunca permitiré que vengas a caro, dármelo Peleando como gacha, boca arriba Pero mientras ella brida, nadie, nadie me lo quita Sé que soy loca, lo sé, loca tan loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Hey, buena Mi chacer, ¿qué es por qué? Te corto el pelo en un dos por tres Despierta Nunca permitiré que vengas aquí a robartelo Peleando como gacha, boca arriba Pero mientras tenga vida, nadie, nadie me lo quita Sé que estoy loca, lo sé, loca tan loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca, lo sé, loca tan loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca por él, loca tan loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca por él, loca tan loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca, loca tan loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder para defender su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder su amor Loca, loca por él, que soy capaz de morder su amor